A poco más de una hora de la ciudad de Guadalajara todavía se encuentran lugares espectaculares, llenos de historia, rica comida y con sitios naturales ideales para salir de la rutina. El día de hoy decidí salir a conocer algunos de ellos y de paso, cómo no, conocer el tan afamado glamping. Sí, un glamping dentro del bosque. Si quieren saber dónde se encuentra este sitio, les recomiendo que se queden hasta el final de este video y se suscriban, seguro encuentran información y utilidad para sus aventuras. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Qué rollo, chavos! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues el día de hoy comenzamos el video con toda la actitud, sí como no, con todo gusto. Llegamos a este hermoso lugar que les va a encantar. Empezamos, pero al 100, ¿eh? Al 100. Pero antes de mostrarles este lugar, déjenme decirles cómo llegar a este rumbo. Hoy toca turno de recorrer una de las zonas más bonitas del estado jalisciense. Un lugar considerado como la Puerta de los Altos de Jalisco. Y nuestro plan en esta ocasión es conocer dos de los pueblos que se encuentran por acá, Zapotlanejo y Tototlán. El primero se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, lo que es algo así como 45 minutos en coche. Así que si viajan en este medio de transporte, tienen de dos sopas. Se lanzan por la carretera de cuota y pagan una caseta de unos 70 pesos, o le invierten unos 15 minutos más a su recorrido y se van por la libre. Tototlán, por su parte, es un poblado vecino de Zapotlanejo. Es un poco más pequeño que este último y hay más o menos unos 30 kilómetros de distancia entre ambos. Si viajan en autobús desde la Perla Tapadía, la forma más fácil es saliendo de la central nueva de autobuses. Por lo que estuve chequeando en diferentes sitios de internet, hay una línea llamada Expreso Zapotlanejo, que tiene salidas muy seguido y el pasaje sencillo va desde los 35 pesos. Como nuestro plan es recorrer ambos lugares y sus alrededores, decidimos pasar un par de noches por acá, y quedarnos en una preciosa hacienda con la ubicación perfecta. ¡Momento de conocer dónde nos vamos a quedar el día de hoy! ¡Bienvenidos, chicos! ¡Sean ustedes bienvenidos! Hoy, este sitio va a ser nuestro hospedaje. ¡Bienvenidos a la aldea Tavana! Este lugar, chicos, se llama Hacienda Coyotes, y se encuentra en la carretera que lleva de Zapotlanejo al poblado de Tototlán. Van a encontrarlo más o menos como unos 5 kilómetros, justo en medio entre los dos poblados, yo podría decir. Ahí van a encontrar este sitio. Hay una pequeña desviación, está el letrero sobre la carretera, no hay pierde, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, esta es una de las opciones, si vienen para acá, con el plan que traigo, que les va a encantar, de los lugares que voy a compartirles en este video. Así que quédense hasta el final, que les va a encantar. Esta es una muy buena opción para quedarse. Déjenme platicarles un poquito acerca de este sitio. Miren, tiene varios conceptos. El primer concepto es hospedaje sencillo, normal, su habitación sencilla, normal de hotel, como lo conoce. También hay habitaciones para grupos de 8 o 10 personas, por lo que tengo entendido, y además tienen este otro concepto. Este concepto en el que me voy a quedar yo esta noche se llama glamping. Para los que no lo conocen, ¿qué rayos es el glamping? Ah, bueno, pues el glamping viene de juntar dos palabras, la palabra glamour y el camping. Y hagan de cuenta que no es otra cosa más que acampar con lujo, por decirlo así. Hay más o menos como unas 10 casas de campaña, donde pueden hospedarse, son para parejas. Y bueno, pues está muy, muy, pero muy bien. El acceso al lugar les incluye lo siguiente, chicos. Está muy grande. Son algo así, si no me equivoco, como 23 hectáreas de bosque es lo que rodea en este sitio, ¿vale? Pero hay unas zonas que pueden acceder ustedes. Pueden caminar en algunos senderos que están aquí cerca. Hay una aldea, que es donde les digo que está el glamping. También hay una parte donde está un lago. Ese lago da a donde está el restaurante. Ahorita donde está el restaurante, en un ratito más les vamos a compartir ese sitio. ¿Qué otras actividades pueden hacer? Actividades como kayak, paseo a caballo, también pueden hacer por acá. Si vienen en grupo, incluso si vienen en tema romántico, de pareja, pueden también reservar o comprar leña y hacer su fogata aquí en la noche a gusto con todo y los snacks. Cabe mencionar que cada tienda tiene su baño privado con agua caliente, cafetera con café incluido, agua y un par de bebidas de cortesía. Además incluye desayuno y una deliciosa cena a la carta a tres tiempos. También cuenta con amplio estacionamiento, temazcal, spa, cancha de food y hasta una pequeña tirolesa. Me tocó temazcal, chicos. Ahora sí tengo piel de bebé, chicos. Por lo que nos comentaron, el sitio en su mayoría es pet-friendly. Sin embargo, en las áreas de glamping no es así. Si desean reservar, les dejo los datos en la descripción. Y para que se la pasen aún mejor todavía, nuestros amigos de Taana, glamping y su servidor les tenemos una sorpresa. Si mencionan el código SANTOS RECORRE cuando hagan su reserva, les vamos a regalar una sesión de temazcal sin costo adicional. Para que aprovechen. Ah, y si reservan entre semana, el precio suele ser más accesible. Abusados. Buenos días, buenos días. Buenos días, chicos. Ya amaneció. Fresquecito el día. Cafecito. No más, qué vista. Qué chulada, ¿no? Hoy nos espera un gran día, así que vamos a darle con todo. Hay que ir a desayunar rápidamente y agarrar el coche porque tenemos que manejar unos cuantos kilómetros. Abus. Se estarán preguntando qué tal pasamos la noche en el glamping. ¿Qué tal es pasar la noche en el glamping? Si nos dio frío, si nos dio frío, si está incómodo, si no está incómodo, ¿cómo estás tú? La verdad está muy cómodo. A mí me pareció muy cómodo. Incluso en ratitos sentí que me dio calor, voy a ser honesto, pero el exterior sí estaba haciendo muchísimo frío. O sea, si hace frío en esta zona, no me imagino en temporada de invierno o mientras esté lloviendo en la madrugada cómo se pone el frío. Así que, pues sí, es un poquito fresco, pero nada que no se pueda controlar. De hecho, el lugar cuenta con calentadores también. Por si los necesitan, lo pueden prender. Ahora, en cuestión de ruidos, el sitio del camping está... Pues, ¿qué será? Yo creo que unos 500 metros de la carretera. Entonces, en cuestión de ruidos, pues en la noche, uno que otro camión grande que pasa, pues puede que se escuche, lo alcancen a escuchar en el camping. En cuestión de ruidos, pues lo normal, sí se escucha mucho del exterior. Incluso, pues si tú estás hablando dentro de la casa, pues es para escuchar. Si fuera, entonces, si te piden que guardes silencio o que la música que tengas, pues a partir de las 11 de la noche, pues la detengas o la reduzcas en volumen. Muy importante. Pero sí, en cuanto al ruido, si son muy especiales o que cualquier cosa los despierta, de hecho, en el lugar hay hasta tapones para los oídos por si necesitan y quieren dormir un poquito más a gusto sin escuchar nada. En cuanto a la seguridad, chicos, pues bueno, el lugar cuenta con una caja fuerte por si necesitan guardar alguna cosa de muy alto valor, vaya, y pues todavía tener un poco más de seguridad. La casa de café igual se está cuidando, tiene seguridad, y pues se te da un pequeño candado con el cual cierras los cierres de la casa de campaña, y pues ahí tienes un poquito más de seguridad. Primera parada, primera parada del día, chicos, llegamos a un sitio que por ahí había estado leyendo en internet, que es muy bonito, muy natural, y si pueden ver, ya estamos aclimatados, estamos en una especie de selva bosque, y de hecho, así se llama este lugar. Sean ustedes bienvenidos a la selvita. En nomás, qué chulada del lugar, chicos, ya saben que soy amante de los sitios naturales como este, y bueno, este, aunque pequeño, tiene sus detallitos, ¿eh? Este lugar se encuentra más o menos como unos 35 minutos de donde nos estamos quedando, Hacienda Coyotes, y déjenme decirles que es uno de los atractivos de aquí, del poblado de Tototlán, se encuentra en, de este lado, no del lado del Zapotlanejo, del lado de Tototlán, y bueno, aquí van a encontrar un amplio, amplio espacio para relajarse entre la copa de los árboles. Déjenme decirles que hay asadores, hay canchas de fútbol, de olibol, también hay unos pequeños sitios como kioscos donde pueden asar carne también, algo que lo hace muy atractivo a este sitio es toda esta cantidad de árboles enormes y un río que pasa alrededor de este lugar. Ya había visto algunas fotos de este sitio y la verdad, pues se veían impresionantes. Ya que estoy aquí, pues en realidad, como siempre, Instagram te pone todo así súper padre y uno nada más ve los lugares chidos. En realidad, el lago y el río no es tan grande, pero definitivamente vale la pena para venir una tarde a pasar un día familiar muy, muy a gusto. Si ya andan por este rumbo, vengan a conocerlo. El costo de entrada es de 30 pesos por lo que tengo entendido, por ahí vimos el letrero en la entrada e incluso aquí pueden acampar, si quieren acampar, pues si ustedes traen su casa de campaña y todo ese rollo y les cuesta 60 pesos por lo que tengo entendido. Vale, de cualquier forma les dejo bien aquí los precios por si quieren echarse una vuelta para acá. Este sitio de aquí hay como lo ven de chiquito y dicen ah, es un charquito nada más, nada más y nada menos. No, no es un charquito. Tiene más o menos 1.8 metros de profundidad. Así que se pueden meter a nadar aquí bien a gusto. Además el agua pues sí va a estar un poquito frío. Pero sí, este es el sitio más emblemático de este sitio definitivamente. Entonces, si tienen pensado echarse una vuelta para acá, pues a lo mejor tráiganse un traje de baño, ¿por qué no? Y a echarse un chapuzo. Me gustó este lugar, la verdad está muy bonito y si se estaban preguntando oye, ¿y de dónde sale tanta agua? ¿y por qué está tan limpia? Pues resulta que aquí hay un ojo de agua. Hay un pequeño espacio allá al fondo donde está brotando agua. Por eso es que el lugar siempre se conserva de esta manera. Cuando vengan, cuídenlo mucho, no tiren basura, no dejen basura y por favor, por favor, llévense todo con ustedes. Así como este lugar, así déjenlo. Y obviamente si ya andan por acá, vinieron a visitar este sitio, estos rumbos, pues vengan a visitar la hermosa plaza de Tototlán. ¡Bienvenidos! Y de hecho vamos empezando por el nombre, Tototlán. ¿Qué onda? ¿Qué significa? Pues resulta que Tototlán significa lugar de pájaros o lugar donde abundan los pájaros. Su fundación, chicos, data del año 1210 y se cree que sus primeros pobladores fueron los Olmecas. Y definitivamente como era de esperarse como en cada pueblo similar a Tototlán, quien se lleva el primer lugar de atención es su parroquia. La parroquia de San Agustín es una pequeña parroquia que embellece el centro de Tototlán. Data del siglo XIX y está construida en ladrillo rojo y cantera rosa. La construcción de este templo, chicos, es estilo romano con toques góticos y una curiosidad es su reloj que está ahí arriba que data del año 1950. aquí alrededor de la plaza como es de esperarse, chicos, y de la parroquia, pues van a encontrar un chorro de puestitos, de garnachas, comidas y de todo. Escuchen, hasta tengo eco aquí en el kiosco. Entonces, si te han ganado de un elotito, pues sin duda vénganse una tardecita, se van a echar un rico elotito, o si quieren cenar tacos o algún antojito mexicano, seguro aquí lo van a encontrar, ¿vale? La verdad, me gusta, me gusta, muy bonita, muy bonita plaza, muy bonita parroquia, pero es momento de pasar a nuestra siguiente parada. No estamos lejos de aquí, así que, ámonos. Chavos, hemos llegado. ¿Qué hicimos? Como unos 10 minutos nada más a esta escalinata preciosa que está aquí. Vamos subiendo a lo más alto de un cerro se encuentra un santuario, uno de los más populares de este sitio. Les va a encantar la vista que está por acá. Sean ustedes bienvenidos al santuario del santo Sabas Reyes. Este santuario que se encuentra en Tototlán, chicos, muy cerca del centro como les platico, es un santuario que se hizo en honor a uno de los mártires de este sitio. Por ahí, de hecho, en la misma parroquia van a ver su estatua. Es el santo mártir Sabas Reyes. Y bueno, hay una historia por ahí de mártir que tiene y la gente, el poblado de aquí, pues, edificaron este hermoso santuario que hoy en día es uno de los atractivos turísticos religiosos más importantes de la zona. La vista, pues, es envidiable. Desde aquí se alcanza a ver todo el pueblo de Tototlán, sus alrededores y ahorita que estamos en temporada de lluvias, el verde que rodea este sitio está cañón. Como datos extra, chicos, para llegar a este sitio es muy fácil. Si vienen en coche, simplemente ponen en Google Maps santuario de Sabas Reyes y les va a dar la ubicación. La carretera está muy sencilla, súper bien, no van a tener problema en cualquier coche que vengan, no está ni baches ni nada. La entrada hay un amplio estacionamiento, no tiene costo. Hoy que vinimos es viernes y el lugar está abierto. Quiero creer que este lugar siempre está abierto. No veo que haya nadie ahorita cuidando ni nada por el estilo, entonces, no sé, seguro va a haber alguien, pero no sabemos dónde está. Y, bueno, pues, si vienen para acá, como siempre les digo, cuídenme el lugar, no me tiren basura, respeten el sitio y, pues, disfruten. Llegamos al poblado de Zapotlanejo. Otro de los puntos que quiero conocer en este recorrido por este rumbo y, pues, ahorita les voy a estar platicando más de este lugar. Pero antes, antes, pues ya se hambre, ¿no? Y hay que comer y, pues, hay que, hay que echarle ganitas. Llegamos aquí a un lugar que se llama Virrería El Potrillo. Se encuentra a un ladito de la parroquia principal de aquí de Zapotlanejo y yo me voy a echar un rico platito de birria de chivo que se ve genial. La neta, si vienen para acá, échense una vuelta a este sitio. Muy recomendable, muy popular y delicioso. Ahora se les va a echar una rica quesadilla que es una quesadilla con birria, carnita de birria y caldito, no manches. Se me hace agua la boca nomás de estarlo viendo, la neta. Está delicioso. Así que pues vamos a comer. Muy recomendable este sitio, chicos, porque ahorita estoy viendo unas fotos y al parecer aquí comió el buen futbolista, uno de los considerados el mejor de todos los tiempos, el rey Pelé. Así que aquí se echó su birria de chivo. A comer. Señor tortillón con tortillita hecha a mano. ya me hace falta comer la neta. Ya, ya hacía falta. o después de una rica birria estamos aquí en el centro, en el mero centro de Zapotlanejo. Aprovechando que ya andamos por acá, chicos, déjenme presentarles a la hermosa parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Déjenme platicarles, chicos, de esta parroquia un poquito. La fundación de esta parroquia data del año de 1570, un 20 de abril más o menos de ese año. Las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario son más o menos en el mes de octubre, el tercer domingo, si no me equivoco, del mes, para que se den una idea. Así que si tienen planes de venir para acá en esas fechas, esperen muchas celebraciones eucarísticas, festivales, castillo, etcétera. Hablar de zapotlanejo es hablar de moda, de ropa, de calzado. Si viven en Guadalajara ya sabrán que este lugar es conocido como la cuna del vestido, entonces, si vienen a este rumbo, el pretexto perfecto es ver ropa, comprar ropa e irse con unos buenos trapitos. Poco más del 50% de las personas que viven en esta población se dedican al tema de comercialización y producción de la industria textil. Interesante el dato, por eso es que también este sitio se le conoce como la cuna del vestido. Este lugar es una de las paradas también del cura Don Miguel Hidalgo en su ruta de la independencia. De hecho, van a encontrar una de las estatuas de las águilas, de las cabezas de águila de libertad de la ruta de Hidalgo. Las van a encontrar ahí en el centro y cerca de la parroquia en el jardín principal. Pueden encontrar aquí de todo. Cualquier prenda que les interese aquí la van a encontrar. Y si andan en temporada de fiestas patrias, miren, pueden vestirse de gala y comprarse una como esta como la que me acabo de adquirir yo. ¿Qué tal? Voy a ir de gala a las noches de gala de mariachis. ¿Cómo no? Bien, pues llegamos a uno de los lugares más históricos y populares de todo Zapotlanejo. Incluso me atrevería a decir que es uno de los que marcó la independencia nacional. Sean ustedes bienvenidos al Puente de Calderón. Este puente, chicos, fue construido por nada más y nada menos que el presidente Francisco Calderón Romero entre los años de 1670 y 1672. Además, este lugar es célebre por la histórica batalla en que don Miguel Hidalgo fue derrotado por las fuerzas del oficial Calleja un 17 de enero de 1811. Hoy en día, chicos, este lugar es un parquecito. Se encuentra muy bien ubicado a unos 8 kilómetros más o menos del centro de Zapotlanejo. Aquí van a encontrar un pequeño laguito con patos, un pequeño río y además van a encontrar una cascada en la parte de arriba. De hecho, es una cascada artificial que prenden, según tengo entendido, sábados y domingos. Hoy es sábado y no sé por qué no la han prendido. Es de mañana. No cabe duda que el Puente de Calderón es el atractivo principal de este sitio. Sin embargo, aquí pueden encontrar distintos espacios para venir a comer, hacer su picnic, pasar un tiempo muy a gusto y familiar. De hecho, por ahí acabo de ver uno de los letreros que dice que rentan lanchas, pasas en lanchas. Creo que cuestan 20 pesos o 80 pesos o algo así. Les dejo bien el precio aquí abajo. También pueden hacer un pequeño sendero, pasar por el Puente de Calderón encima, luego hay otro puentecito más adelante que es una especie de presa. Como dato chicos, el lugar no tiene costo de acceso. Nosotros nada más nos cobraron 10 pesos de estacionamiento a la entrada. Es un parque, por decir, abierto al público, no tiene costo. Entonces, es una opción definitivamente si quieren venir a visitarlo, a conocerlo y pues no gastan un dineral. Hay una tiendita, hay baños, entonces, pues por ese lado también no le van a batallar tampoco. Pues ya que andan por acá, pues de una vez pruébense la tostada raspada. Esta que está aquí es la tostada raspada. A ver nomás qué tostadita tan más deliciosa nos vamos a echar. A ver si me la acabo. Para platicarles un poquito de qué está hecho esto. Bueno, es una tostada grandecita, considerable. Esta tortilla o masa se raspa por lo que me comentan, se raspa en un metate y de ahí adquiere su forma. Por eso es que se llama tostada raspada. Lleva una embarradita de frijolitos por toda la parte de encima. Luego lleva lechuga o col, ya dependiendo los gustos. Y finalmente lleva un poquito de carne de pierna. Ay papá, con salsita de tomate bien a gusto. Yiren, ay, ay, ay. Agárrense. Y esto pues nada más lo agarra más o menos así y pues por donde quieran empezar. Ahora parten y para que sepa mejor, provechito. No creo que se me pase mencionarles, aquí Zapotlanejo nomás se llega a septiembre para que lo tomen mucho en cuenta, nomás se llega a septiembre y empiezan, digamos, las festividades. Empezando con los, el mes patrio, la festividad del 15 de septiembre, aquí suele haber mucho movimiento. Castillo y fiestas patrias, ¿no? Las típicas. Pero luego, luego empezando más o menos como en la primera semana de octubre, algo así, empieza algo que se llama el Día del Carnicero, por lo que tengo entendido. Que hacen ciertos eventos, palo en cebado, carrera de burro, ese tipo de cosas. Las hacen aquí también, eso es una festividad que se da luego, luego pasando lo que son los meses patrios. Otra opción, si andan por esos meses y quieren echarse una vuelta para acá, están las fiestas de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, también son en octubre para que lo tomen en cuenta. Esas fiestas también son en octubre, más o menos como en la tercera semana, si no me equivoco. Y por si fuera poco y si traen ganas de que ya se les pasaron todas esas y andan por ahí a finales de octubre, aquí suelen poner una catrina, una catrina grandota, gigante, hecho muy popular los últimos años. Creo que los últimos dos años por temas de pandemia no lo han puesto, pero aquí suelen colocarla, igual es muy llamativo y jala mucho turismo por si tienen oportunidad de venir a conocerla. Esa también es otra opción, normalmente se pone la última semana de octubre y dura como dos semanas de noviembre, algo así, ¿vale? Entonces ahí, tómenlo en cuenta, les dejo el dato para que lo consideren en su visita. Así que ya lo saben, vaya que hay opciones alrededor de Guadalajara para salir de la rutina. A veces lo que nos hace falta es ponerle fecha y destino a ese recorrido pendiente. Aquí voy a dejar el video de hoy. No olviden comentar todo lo que quieran, darle like al video si les gustó y suscribirse para más contenido. Les dejo los avances del siguiente capítulo. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!